El alcalde Carlos González ha asistido a la presentación del libro La Dama Viajera. El acto se ha desarrollado en la sede de la UMH de la Plaza de Bikes, con la presencia de más de un centenar de personas, entre ellas el regidor Ilicitano, que ha asistido acompañado de la concejala de Cultura, la presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche, la vicerrectora de Transferencia e Intercambio del Conocimiento y el gerente de la Fundación de la Comunidad Valenciana, Del MAC. La publicación surgió a partir de la exposición de la Dama Viajera, que se puede visitar en el MAE hasta el 30 de abril, y es una obra de la Cátedra Daba de Elche, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en coordinación con Estefanía Soler, miembro de la Real Orden de la Dama. Como no podía ser un catálogo, porque no las piezas arqueológicas al uso, hemos hecho una historia, y hemos contado la historia de los viajes de la Dama, con un lenguaje sencillo, pero riguroso. Hemos querido que cada fecha que decimos, cada dato, sea el correcto. En ella se recogen unas 206 fotografías, algunas inéditas, sobre los traslados del busto en un siglo, desde su descubrimiento en la Alcudia hace 125 años, pasando su llegada al Museo del Lubre, el Museo del Prado y terminando hasta el segundo préstamo a Elche hace 17 años. En su discurso, el alcalde de Elche, Carlos González, ha querido reivindicar el origen de la Dama y la importancia de que ésta esté en el MAE. Aquí esta tarde, desde luego, que nos hayan invitado a poder compartir con todos ustedes esta presentación de un libro que estamos seguros que va a ser muy interesante. Yo quiero tener unas tres palabras, simplemente para expresar agradecimiento a quienes hoy son los protagonistas. El autor ha desvelado que la publicación está escrita con un lenguaje sencillo pero riguroso y en ella se recogen algunos hitos curiosos.